¡Suscríbete al canal! Seguramente. Primero la banderita de España, por favor. ¡No la tiene! ¡Hala! Dile que se vaya. Primero la banderita. Ojalá hubiera chat en directo. Ah, me ha dicho de hablar, pero... No te preocupes. Ah, lo podíamos haber hecho en verdad, ya que es español la primera vez. Pero bueno, no te voy a marear. Tenemos que dar buena impresión. Ojo, José, dando una vida de ventaja. Dando una vida de ventaja. A ver, es la primera de la tarde, chaval. ¿Qué quieres? Te pego. Estará toda la tarde jugando. Mejor Koyuki va a haber sub. Otra vida. También podías haber puesto la grabación antes. Hostia, jefe, no te veo nada bien. No. Esta es la primera partida que he hecho sin daño. No te veo algo que pasa. Tiene pinta. A ver. Vale, vale. Vale, vale. A ver, a ver. Hay que quitar una vida, José. Esta es la primera de acantamiento. A ver qué hace, eh. Pinta feo, eh. Vale. Vale, vale. A ver. Vale, vale, José. Vale, vale. A ver. Vamos años sin jugar. Vale. Hace dos horas. No, dos horas tampoco. Que feo ese golpe último que te ha dado. Ah, que feo ese golpe. Ah, José. Bueno, bueno. Ya te has quedado con esos movimientos. Ah, sí. La primera en cinco meses le voy a poner. Todo tuyo. No. Pero tu vez... No, eh. Pero tu vez no, díte. La puta pago. A ver. Me he oído cocina. A ver, pensad que José ha jugado contra machete. Y que lo hemos hecho mil veces mejor, eh. Sí. Sí. No quiero hacer eso. Hostias. Tienes. Llevo años sin jugar. A ver. Que tenemos todos prisa. No he visto a qué nivel tenía la Sury. Al veintipoco. ¿Por? Pues nada, jefe. Es que te veo muy mal. ¿A mí? O sea, veo que hace 20.000 movimientos y tú has hecho uno. Como debe ser. ¿Como que ya estás muerto? La puta, José. ¿Has jugado alguna vez a una jala? Dios, José. Casi hago más daño yo que tú. Aquí poniendo... ¡Ostias! ¿Es de qué va este pago? Siempre empezando así, ¿eh? Luis se ha callado hasta porque se ha muerto de serio. ¡Ojo! Nada, 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 el mico. Siempre empiezas tirando los guantes, cacho perro. Es que... ¡Hola! ¡Ah, que me ha cogido desde ahí! Vale, vale, vale. Yo creo que se está enfadando, Luis. No hay un stand. Yo creo que te lo había puesto de chill. Eso no me ha dado. Esta me he jugado con mando. ¡Ay, qué feo! A ver, Orión. ¿Cuánta vida tienes? Hijo mío. ¡Uf! Menos más que no ha bajado. ¡Sí! Ahora va a ir hacia un lado. ¡Joder, las chanclas, eh! Que sí, eh. ¡Hala! Me está... remontando. Nada, 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 nada. Mmm... ¿Ojo? Está muy feo eso, eh. Sí. ¡Hala! La look. Más eso. La look. Mmm... Se ha quedado justo a que le dé. Uy, uy, uy. ¡Pao! ¡Ey, ey! Me llegas a ver con eso. Está complicado, ¿eh, Jose? No te voy a mentir. ¡Esa es! Para un cerdo de colgada ahí fuera. Un cerdo de naranja. Te has visto, Orión, que tiene muchísima defensa y mucha destreza. Mmm... Ah, vale. Eso no es true. Eh, sí, que sí, que es falso, ¿eh? Eso es true, jefe. ¡Hala! ¡Uy! Siempre te costa. ¡No! ¡No, mames! ¡No, tuve ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, buena! Está bien, está bien. Está ante... Todavía hay. A ver. ¿Tranjeta? No sé por qué. Vale. Me da que va a ser mi... ...boda. O martillos. Ahí estoy esquivando. Wow, eso lo hace bastante rápido, ¿eh? Yo lo voy a flipar a la gente que hace el... O sea, le hace un golpe y de repente el gravity diga... Te da. ¿A que sí? A una altura súper justa. A ver, Luis. No te centres en ataques fuertes porque no es lo tuyo. ¿Han visto? Eso de... Eso de esquivar... Esquivar 20 y cáncer. No es hoy. No es hoy. Bueno. ¡Ay! Se gira, tío. El personaje. No lo entiendo. ¡Ah! ¡Va, va! Me ha olido. Me ha olido. ¡Ah! Pensé que no me lo iba a lanzar a mí. ¿A quién? No, hacia arriba, como le estaba haciendo. Esquivado ahí, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡Mira de alerta! El chingling que iba a sonar. Me iba, ¿eh? Vale. Estaba claro. Pero la plataforma, tío. Me ha vuelto a joder, José. ¡Hala! Primera vez que hago eso. Sí, sí. ¿Quién jura? Voy a morir. ¿Qué va? ¿Has visto qué lanzamiento tengo? Me enseñó el sandstone. Antes de ejercer jugador profesional, digo. ¡Ah! ¡Ah, tapillado! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Está complicado esta vez, ¿eh? ¿Para qué? No me va mal dentro el juego. ¡Oh, oh! No me ha gustado eso. Tendremos que obligarle a los que vengan a jugar con mando. Igualdad de condiciones, por favor. A ver. ¡No me has esquivado! Vale, voy a ir con Vale, ¿eh? En el 2x1. Vale. ¿Sabes? ¿No son el chicle? ¡Ish! Ha esperado. Se lo olía. Que le iba a lanzar algo. A ver, Luis. Si siempre esquivas y contraatacas, te puede leer. ¡Adiós! ¡Uy! Ahora sí. Ahora sí. La espada, ¿eh? Ha sido el mapa, ¿eh? Nada. Con la espada lo veo más fuerte. A ver, vamos a ser buena gente, ¿no? Ah, bueno. Que pillemos armas. Bueno, vale. No. He quedado en la guerra. Es que el problema es que aquí nos reventamos nosotros más. Siempre. Pero tampoco está feo ponerme yo en una esquina. Vale. Me encanta porque ese gran bomb va en línea recta y es que siempre me lo como. Es como... Esa es fin. Esa es. Pero coma, ¿eh? Creo que mono. A ver. No lo descansa, ¿eh? No, no lo tenías. Vale. A ver. Se puede. Si no habla. Adiós. No hables porque siempre que hablo este malo. No. El mando. El mando. ¿Se te acaba? No. ¿Qué? ¿Me va para abajo? ¿Me va para arriba? No lo entiendo. La plataforma. La plataforma. Puto perro. Wow. Vale. Aquí se puede liar, eh Se ha liado Se ha liado, puto perro ¿Qué me has llamado? Ahí la plataforma, como me gusta Este es nuestro territorio, jefe Este es Steven Universe La película de S10 Tío, esto es súper injusto Muerte a Hitler Eso sí que no Wow Wow, wow Está escribiendo ¿En qué momento José de S10 vía ese taxi? No lo sé, porque tenía espada, creo Y ya está Estima este mapa Este mapa, mejor le viene a ver mejor Aquí te humilló Aquí lo humillaré yo No he tocado Es su única posibilidad y lo sabe Humillarme Humillarme Ahorita me parece Luis No No Tía, es este mapa con la Suri Que recuerdo de Vietnam Letra de la José No iba No tiene daño, Koyi Hostia Ah, y tu bola me ha dado Estoy naranja Qué buena Vale ¿Por qué no sale ahora todo? Chira vida, jefe Que más estumeado No me ha gustado ese chicle Mira José Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Un arma por otra arma, chaval Un arma por otra arma Me mintaste de la veta Pesado Wow Nada, jefe, si eres malo eres malo Bueno, aquí se ha empezado a complicar las cosas O sea, que son trichas hasta que estamos Unos va, un otro Sí La jefe de la revancha Y yo con Koyi No he esquivado para ahí Es que no he esquivado Uto mapa Mira José culpando al mapa Sé que se ha puesto a Suri Sabía que mapa iba a salir Ojo que esto veo que José lo hace siempre A veces Me llega a coger y se acabó, ¿sabes? ¿No? A ver, no me veo tan mal como creía No llevo No llevo No llevo No llevo Te ha dado una embolia Sí, sí Me ha dado Dile que me he muerto Que me ha llevado al hospital Que no se vale Con las katas es bueno Demasiado Uff Yo te tiro a ti Y me tiro a mí Un ney es tan rápido No Tiene el 3 de defensa De evolución Con teclado Todos son rápidos Ah, esto es muy injusto Encima me tengo que cuinar Que también voy a aguantar Anda jefe Joder, siempre que hablo Joder, siempre que hablo, tío Joder, siempre que hablo, tío Joder, no No hace falta que mojas el culpo No hace falta que mojas el culpo Joder, no hace falta que mojas el culpo Como siempre Nada, nada, nada Ah, que no lo doy Tardando en sacar una skin de más morales Sentiment Uff Ha estado feo, ha estado feo Habiéndose espadas juntas No, pase Eh, la destreza de Queen Knight Es trigendaria, ¿no? Sí No, Luis, para atrás, no Está leído, está leído Uno pa' uno Siempre la había No No Qué mal, Luis Joder, ¿y coste lo de combate? A puño, ¿no? Te veo fuerte a puño Demasiado No Sé lo que quería hacer O sea, me llega a hacer el ataque Y hasta luego más va, ¿sabes? Qué pena que no sea Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Que sea Queen Knight Quería hacer el ataque Pero no te lo ha hecho No Y aquí volé Hazlo Hazlo No ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 Lo más río que ha estudiado en tu vida